Con apoyos sociales como microcréditos, calentadores solares, estufas ecológicas y tinacos, mejoramos la calidad de vida de las familias duranguenses más vulnerables. Así lo destacó el gobernador José Rosa Sáenz Puro Torres, al entregar 5.000 apoyos sociales en la zona sur de la ciudad, con una inversión de más de 24.7 millones de pesos en beneficio de los hogares. Con esto se suman ya 468.639 obras y acciones en toda la entidad en lo que va de esta administración. Estos programas realmente le están llegando a la gente que lo necesita. El compromiso de este gobierno es que hagamos las cosas primero con transparencia. Hoy Durango, en materia no solo de obra pública, en materia de asistencia social, somos una de las entidades que se le ha reconocido el mejor manejo en el uso de los recursos. Estamos realizando obras en los 39 municipios del Estado. Y además de obras, estamos realizando acciones como esta, que hoy se está llevando a cabo aquí. Por su parte, el titular de la Cebicet, Jaime Rivas Loaiza, recargó que las políticas de la Secretaría es cambiar la condición y calidad de vida de las familias. Hemos beneficiado a un número impresionante. A 547.000 duranguenses se han beneficiado en estos cinco años y dos meses de gobierno que tiene esta administración. Los números hablan. Los beneficiarios de estos apoyos agradecieron el compromiso del gobernador para continuar respaldando a sus familias. Sí, entonces viene siendo un paliativo muy bueno para nuestra economía, ya que este gobierno se enfrentó al COVID, se enfrentó a muchas dificultades, y sin embargo, mire, nos sigue ayudando. Por lo cual estamos muy agradecidos con el señor gobernador y con su equipo. Mire, es que yo quiero vender tortillas, y gorditas si se puede, también. Por eso fue mi solicitud, porque como no tengo otra entrada de dinero para sostener mi casa, pues me sirve mucho. Y con este apoyo que nos van a dar, para mí es un colchoncito que me va a ayudar, ¿no? Que le voy a dar vueltas, y yo les agradezco mucho que nos hayan tomado en cuenta, porque de verdad, las madres solteras y personas con discapacidad como yo, sí necesitamos mucho el apoyo del gobierno, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!